Ahí hay mucho interés particular, no solamente es en el caso, por ejemplo, de las zonas arqueológicas, sino también, concretamente, lo que son los espacios forestales. Muchas veces ha habido un abandono por parte del Estado. Entonces es una pena y una lástima, porque si nosotros vemos un espacio, lo tenemos que ver en su totalidad. ¿Cómo funciona un espacio como sistema? Cuando hablamos de un sistema, hablamos del pasado, del presente y del futuro de ese espacio. Entonces, concretamente, lo que hay que tener en cuenta aquí es delimitar las áreas que son netamente, propiamente, áreas intangibles, como su nombre lo dice, pero que sea tal cual, que no sea nada más, como dicen a veces, para un informe, sino que se respete. Y para que sea así, tiene que haber una determinación y una decisión política de hacerlo así. Y tiene que ser con documentos, con un registro en la SUNAT. Entonces, si no tenemos eso, estamos viendo esa debilidad, que no está registrado, está en registro público. Entonces, tranquilamente, yo, que conozca esa información y si tengo otros intereses particulares, voy allí, una constancia de posesión, y me meto, si es posible, hago una casa allí en medio, y me da exactamente lo mismo, porque legalmente no me vas a poder quitar. Yo te gané. Yo lo registré antes. Y esto es como todo. Si tú tienes una fórmula alternativa a la Coca-Cola, que es muy buena, y la sabes, pero viene tu vecino, y se la copia y la registra, ¿de quién es? Entonces, yo creo que tenemos que ser serios en este tema. Y así como delimitar lo que son las áreas arqueológicas, también yo creo que tiene que delimitarse lo que son los espacios, no solamente arqueológicos, pero arqueológicos. Aquí el bandido de Bidón sabe completamente que de total de área que tiene establecido lo que es la zona arqueológica, también hay un área forestal. Y también tenemos que considerarlo, porque si nosotros queremos hacer un proyecto integrado, tenemos que también tener especies vegetales. Y hay flora y fauna silvestre. Entonces, eso tiene que ver también con nuestra historia. Los incas domesticaron muchas especies, muchas especies que ahora abastecen al mundo entero. Para una, la muestra una, la papa. En todo el mundo se come papa. Que digan en qué país no se come papa. Y están incluso, la van a llevar incluso a Marte. Los ensayos están haciendo, la NASA está haciendo los ensayos a través del CIP, que es el Centro Internacional de la Papa, aquí en la zona del sur del Perú. Están haciendo los ensayos, y no es broma. Entonces, yo digo, imagínate lo que vamos a llegar. Eso es nuestra historia, eso es nuestro pasado. Si no conocemos nuestra historia, estamos mal, no vamos a ir a ningún lugar. Entonces, yo creo que nada más para terminar, no solamente, como dice, tocar el tema propiamente, lo que es la cultura. Me parece muy bien la intención de Lofre, incentivar el turismo. Pero aquí tenemos que hablar de un trabajo integrado. Un trabajo integrado. Eso sería mi participación. Gracias. Vamos a empezar bien. ¿Está en mi parte? ¿Cuál es el tema de los investigadores y los defensores, se está dejando un proyecto, o sea en español, para que la municipalidad lo pueda difundir? Lo pueda difundir. Lo tiene que informarse a los niños. Yo creo que la escuela tiene que ver ahí. Ustedes tienen que taparse más de esto con otras identidades culturales, para que ellos terminan sus hijos. No sean conocidos que uno está un poco de este tema formado, ¿no? Hay que trabajar con los niños. Entonces, si tienen estos investigadores, ¿qué dejan? Porque muchas veces dejan allá en el circuito, pero de allá no vayan. Es un tema de la burocracia. Ustedes no conocen. Ustedes no conocen. Ustedes no conocen. Ustedes no conocen lo que, por ejemplo, Chicone ha hecho en Feilal. Amigo Macián, yo trabajo para los programas, el programa este, el día que te dice que es una entusiasmo. Entonces, nosotros estamos muy interesados en el tema de la entusiasmo popular. Yo creo que...